Esta renovación del planetario viene de la mano de la tecnología hoy en día, así que, bueno, las actividades que nosotros ya venimos haciendo desde hace tiempo se suman también a este nuevo paradigma tecnológico con que viene acompañado el planetario. Un planetario fundamentalmente tiene que cumplir la función de comunicador social de la ciencia, sirve como puente de transmisor y de comunicación de la ciencia y en particular de la astronomía. Un poco para contarte de qué se trata este nuevo Museo del Planetario, que lo inauguramos hace muy poco, el 4 de noviembre, es una manera también de nosotros compartir con la gente la pasión que tenemos por la astronomía, pero a su vez también aprovechando estos avances tecnológicos. Tenés las funciones en la sala, que es la actividad principal que nosotros tenemos en el planetario, es la función de astronomía, asteroides, que tiene una duración de alrededor de 50 minutos y además de eso tenemos también las actividades en el Museo del Planetario que duran una hora y en esas actividades tenés antiojo de realidad virtual, tenés cabinas donde te llevan en un viaje a través del universo, bibliotecas virtuales, juegos y además tenemos también para ofrecerles las reliquias del planetario como por ejemplo las rocas lunares o el copernicano.